Una de las cosas que, en mi opinión, mejor le pueden venir a un jugador del Real Madrid, un poco como para poner la guinda en su carrera, es que lo llamen convocado. Es que un entrenador, un seleccionador, le diga, oye, vienes convocado. Ha habido mucha controversia con la convocatoria de la selección española de mañana. Donde, por cierto, tengo que decir que va a estar Kouarsi y no va a estar Brahim. Que ya es oficial, que es jugador marroquí. Y ahora os lo diré por qué. Pero sí que me he alegrado por la parte que me toca de, no de este jugador que tenéis aquí, sino de José Lu. José Lu parece que también va a ir convocado con la selección. Y eso es algo de lo que yo me alegro mucho. Esto es lo de Kouarsi, porque se lo merece. José Lu es un tío que se lo ha currado, se lo ha luchado y que al final va a tener su premio. Y va a ir convocado. Y yo me alegro mucho por él. Luego, además, José Félix Díaz comentó que, por ejemplo, Fran García, Ceballos, Nacho, Kepa, lo tienen muy complicado. No van a venir. No van a ir con la selección. Por falta de minutos, como imagináis. Nacho, pues no está teniendo una temporada brillante, precisamente, honestamente. Kepa, tampoco. Carvajal, por el contrario, va a ser titularísimo. Y José Lu parece que efectivamente va a ser nombrado. O va a ser llamado. Y yo me alegro. Porque, lógicamente, para él es como poner la guinda una muy buena temporada con el Real Madrid. Prácticamente ha batido todas las expectativas. Nadie pensaba que José Lu podía ser realmente tan importante. Y, sin embargo, lo ha sido. O lo está haciendo. Y yo, de verdad, que lo celebro. Porque es un tipo que merece mucho la pena. Es un tipo que, de una forma o de otra, te da como para pensar que, al final, incluso para un jugador de su edad, simplemente con juntarse con el Real Madrid, fijaos todo lo que puede traer. De bueno para él. O sea, que ojalá que lo haga muy bien. Siga con la selección y que destaque. Que es de lo que se trata. Que es de lo que se trata.